¿Qué es la cadena de producción de seguridad? Las personas salen más violentas y más conectadas con las redes criminales de lo que entraron. O sea, lo que se precisa para recuperar la seguridad en el país es una cabeza inteligente y no olvidarnos que si no le damos otro futuro a los chiquilines que hoy nacen en los cinturones de pobreza, la mitad de los que nacen en el país y que se caen de la educación, en fin, entonces ese flagelo no se va a terminar.